Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dylas Levy y esto es Alakazam. Y esas son las profecías para el año 2021. Sí, para este año. Porque han arrasado durante 465 años, casi 5 siglos, leyendo entre líneas sus versos. Pues realmente él hablaba de una gran plaga en la ciudad marítima. Eso sí, Wuhan no tiene playa. Y bueno, comenzamos con la profecía número 1. La cual predijo que iba a haber mucha actividad cósmica. Dado a que llegará a haber un eclipse total en la luna de mayo. Profecía número 2. Pocos jóvenes, medio muertos para empezar. Muerto por despecho hará brillar a los demás. Y en lugar exaltado ocurrirán grandes males. Algunos han interpretado eso de medio muertos como a una alusión a los zombies. Pero quizás se refiere al paro juvenil. Paro juvenil. Profecía número 3. Después de una gran angustia para la humanidad, se prepara un mayor. El gran motor renueva las edades. Lluvia, sangre, leche, hambre, acero y plaga. La hambruna amenaza el mundo. Algo que seguramente se incrementará para este 2021. Profecía número 4. Veremos el agua subir y la tierra caer debajo de ella. En esa predicción no puedo dar algún punto de vista. Ni las demás personas pueden hacer o dar su interpretación. Profecía número 5. El parque en pendiente. Gran calamidad. A través de las tierras del oeste y Lombardia. El fuego en el barco. Plaga y cautiverio. Mercurio en Sagitario. Saturno desvaneciéndose. Y si no lo entiendes, es porque se podría referir a que se habla de un terremoto en California. Aunque al oeste de Lombardia haya muchas más cosas. Y profecía número 6. Debido a la discordia y a la negligencia francesa, se dará una oportunidad a los maometanos. La tierra y el mar de Siena se empaparán de sangre. Y el muerto de Marcela cubierta de barcos y velas. Para rematar un guiño a una nueva guerra mundial. Y a la inestabilidad en los países islámicos. Sin duda, Nosadamus era un loquillo. No era el alma de la fiesta, ¿verdad? Pues espero te hayan gustado estas profecías para este 2021. Y no se te olvide suscribirte al canal. Activar la campanita que tanto me hace falta. Y si te interesó algo o quieres que hable de otra cosa. Déjalo en los comentarios, no hay ningún problema. Mi nombre es...